qué tal cómo están hoy les contamos noticias a jubilados y pensionados programa alimentario hasta 12 mil pesos visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visita nos y entra en nuestra comunidad el monto que entrega la agencia de gobierno que lidera fernanda raberta a través de pami a partir del martes es el monto para jubilados y pensionados del sistema integrado previsional argentino zipa del programa alimentario el programa alimentario de pami es una medida de asistencia que otorga a los afiliados montos de hasta 12 mil pesos en reemplazo del bolsón de alimentos que se entregaba en centros de jubilados antes de la pandemia del kobe 19 se incorpora el cobro de haberes de las personas afiliadas titulares de la prestación alimentaria y de las personas afiliadas mayores de 85 años con un haber jubilatorio mínimo estará detallado en el recibo se realiza por terminación de dni según un calendario en el marco de un convenio que para mí firmó con lances ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot puntocom espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo y